hablar con una mujer, en este caso me encanta cuando puedo traer entrevistas que tienen mujeres a cargo y en este caso es de la Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo y además de ser la presidenta de la UART, es una vieja conocida, no, no vamos a decir vieja conocida porque si no nos pone muchos años encima. ¿Cómo estás Mara Betiol, presidenta de la UART? ¿Cómo andás? Muy bien, Laura, gracias por este recibimiento, un honor estar en tu programa, muchas gracias, muchas gracias. Por favor, bueno Mara, por fin el sector tuvo una buena noticia en algo que está luchando hace un montón, ¿no es cierto? Efectivamente, es así, si hay algo que nos caracteriza es eso de batallar los temas, especialmente cuando... En la perseverancia. La perseverancia absoluta y total, máxima cuando forma parte de una ley aprobada en el Congreso Nacional y a la que adhirieron después además 15 provincias, 15 legislaturas provinciales, que es muy clara, que es ordenar todo el aspecto pericial en sede judicial. A ver, contanos un poquito a la audiencia que le quede claro, ¿qué es lo que han logrado hoy? A ver, básicamente uno de los aspectos que siempre han amenazado al sistema de riesgo de trabajo tiene que ver con la litigiosidad. Y lo que se observa es que siempre más allá de los beneficios, del aumento prestacional y de las indemnizaciones, sistemáticamente hay motivo de conflicto en sede judicial. Buena parte de esas cuestiones tienen que ver con cómo está conformado quienes hacen las pericias en el ámbito de la justicia. Esto es, peritos que no son elegidos por concursos, que cobran en función del valor peritado. Ah, es decir, te pongo que estás más invalidado para cobrar más. Exacto. A mayor porcentaje de incapacidad que el perito coloca, mayor cantidad de honorarios cobra. Entonces, el incentivo es más que importante a los efectos de sobrevalorar cualquier daño, ¿no? Claro. Y después se puede poner cualquier valor sin dar demasiadas explicaciones. Entonces, la ley lo que hace a los efectos de tratar de la misma manera, con equidad, a todos los trabajadores que tengan una misma dolencia, es utilizar una tabla de evaluación de incapacidades, que se llama baremo. Lo importante es que esa tabla sea usada en todas las instancias en que el trabajador es evaluado, ya sea por la RT, por la Comisión Médica, por la sede judicial. Entonces, si todos tienen el mismo criterio, no debería haber diferencia de porcentaje de incapacidad. Ese es un primer tema muy importante. Y el segundo aspecto tiene que ver con este de profesionalizar la labor de los peritos en la justicia, que accedan por concurso, que tengan un sueldo o un honorario en función del trabajo realizado y no del porcentaje que colocan. Entonces, esa es la gran relevancia de todo esto. Obviamente, es la primera provincia, a pesar de que ya son 15 las que adhirieron a la ley y que Ciudad de Buenos Aires lo debiera hacer cumplir la Corte, tampoco lo hizo, también está en falta la Corte Nacional. Entonces, la verdad es que uno lo que debería esperar ahora es que ya no haya diferencia de criterios, no estén los incentivos perversos estos de colocar un porcentaje mayor y debiera con el tiempo bajar la cantidad de juicios que hay en la provincia de Mendoza, ¿no? Y la expectativa que uno tiene es que las otras provincias que siguen con el tema pendiente y finalmente lo aprueben. Claro. Mara, 27 años están cumpliendo este año el sistema de riesgos del trabajo. Para la Argentina, que algo dure 27 años es casi insólito, ¿no? Además de, bueno, por supuesto, un gran logro para el sector. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Sí, a ver, es muy importante y el principal sostén del sistema, que como bien decís, 27 años en Argentina es lo que por ahí en otros países pasa en 100 años, acá pasa siempre en tiempos más cortos, son muy intensos, que también, viste, hay una base importante en el servicio, en la valoración del servicio que hacen las empresas, que son las que contratan al RTE, como así también los trabajadores atendidos, ¿no? Entonces, toda esa cuestión es la que siempre protegió mucho al sistema y por eso es que independientemente del signo político, las fuerzas políticas que tuvieran de gobierno, siempre se trató de cuidar al sistema, más allá de los embates judiciales, ¿no? Entonces, y tiene que ver con eso, con bajar la cantidad de accidentes, es decir, que la prevención funcione de una manera sistémica y hoy por hoy la bajan el índice de fallecidos, roza el 80%, es decir, es una barbaridad en tan corto tiempo y en un sistema con tantos vaivenes, se han salvado 16.500 vidas, el hecho de que la prestación sea integral, cinco pagos de por vida, mientras el trabajador la necesite, la prestación médica, la prestación dineraria en reemplazo del salario, o después la indemnización se actualiza automáticamente, son todas cuestiones que han colocado al sistema, digamos, en un lugar en el que quienes lo usan, lo defienden y por eso es que uno sigue luchando contra la litigiosidad y esas cosas, ¿no? Claro, digamos, en cuanto, hablemosle a los oyentes, en cuanto bajó esa litigiosidad y todo el trabajo que hacen, ¿no? Porque además para bajar esa litigiosidad es que las ART, conjuntamente con las empresas donde cada uno de los trabajadores se desarrolla, tuvieron que implementar un montón de acciones, ¿no? No fue de un día para el otro tampoco. Claro, claro. Sí, la verdad es que, por eso, cada actor tiene su rol, o sea, los empleadores son los responsables de cumplir con las normas de higiene y seguridad, la superintendencia de regular y fiscalizar, las ART de asesorar en materia de prevención, de cumplir con el otorgamiento de prestaciones. Entonces, todo aquello vinculado con el servicio, con la prevención, con las prestaciones, con la atención de la gente, no hay cuestionamiento, es un valor muy fuerte y muy, digamos, defendido por quienes además lo usan. La amenaza es siempre la litigiosidad, que sin perjuicio de lo que uno vaya trabajando en mejora de beneficios, en bajar los índices de accidente, en bajar los índices de fallecidos, se da la paradoja de que la litigiosidad aumenta, que los juicios aumentan, continúan aumentando, o sea, como que es algo exógeno, como no tiene que ver con el servicio, con las cuestiones que brinda la ART. O sea, esta ha sido una constante, yo diría, en los últimos 20 años del sistema, a partir de los fallos Castillo y demás. Entonces, no importa la calidad del servicio que uno dé, no importa el nivel de atención que uno tenga, no importa que los accidentes bajen, parece ser que la litigiosidad tiene una vida propia, diferente, y bueno, y es por eso que uno intenta atajar todos estos temas desde el lugar que se puede, obviamente desde lo técnico, siempre con normas que tienen un basamento doctrinario y jurisprudencial, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso estamos con esta cuestión que hoy por hoy es parte del incumplimiento de la mayoría de los tribunales superiores de las provincias, ¿no? Claro, y que se tienen que, digamos, no hay nadie hoy por hoy que tampoco los esté presionando, más allá de, porque es la propia, el propio tema judicial que tiene que aplicar. Claro, claro, claro. La corte de cada provincia y en el caso de Cava, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Están en incumplimiento con lo que está previsto en la ley, la ley nacional, y en las leyes de cada una de las provincias. La primera en cumplir es Melosa. No quiero meterte en un brete, ¿no? Pero digo, qué paradójico que justo las cortes de cada provincia son las que están incumpliendo la ley. Sí, es así de literal, ¿no? Es que, o sea, la ley nacional más la ley de cada una, más las leyes de cada una de las 15 provincias que adhirieron, establecen que los supremos tribunales de cada una de las provincias tienen que conformar el cuerpo médico forense o el cuerpo de peritos en el ámbito de la justicia. Y que ese cuerpo de peritos, esto, cobre en función del trabajo realizado o tenga un sueldo independientemente del porcentaje de la pericia, que usen el baremo y que sean designados por concurso. Esas tres cuestiones así de claritas están en la norma y es lo que tiene que cumplir. O sea, no es que uno está elucubrando algo raro. Es decir, lo único que estamos pidiendo es que se cumpla con lo previsto en la norma. Claro. Increíble. Mara, bueno, felicitarte porque van a festejar, se me ocurre, este año, por los 27 años y bueno, y por este primer pasito que han dado en una larga lucha, ¿no? Porque hace ya cuánto tiempo que están batallando con este tema. Sí, sí, hace seis años y bueno, y muchos periodistas especializados en el tema, entre los cuales estás, obviamente lo conocen desde hace un montón y bueno, nos han escuchado desde entonces insistir con este tema. Es un momento que se aprobó la reforma. Bueno, acá está, tenemos un primer caso y es muy importante, aunque haya venido con seis años de demora, pero acá estamos. Y ahora que siga el resto. Sí, que siga el resto porque no es gratuita esta demora, es decir, se pierden muchos recursos del sector empleador, del sector trabajador, se generan muchas injusticias por esta demora. Entonces, no es gratuita, no da lo mismo que cumplan o que no cumplan. Claro, por supuesto. Mara, un gusto como siempre hablar con vos, te mando un cariño grande. El gusto es mío, muchas gracias. El gusto es mío, buenas noches, gracias. Buenas noches, Mara Betiol, presidenta de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, aquí en Mix Económico.